El equipo en la UEFA Youth League, que se producirá el miércoles aquí a las 12 en Nezoma, y que será retransmitido en directo por la página web de Atleti Club y la de Sartar también en Streaming. Y cuando queráis, solicitáis el micrófono y comenzamos. Bueno, entonces va. Bueno. Bueno, ¿se dan el Kingo Diosu de Chapel que está barrio en Erí? ¿Luz Iñós? ¿Luz Iñós? Ba, ahí, ilusios beteta, ¿eh? Bueno, le entaldeak premio haguem ekarri dugu, eta bueno, ilusios gaude, ¿eh? Ba, clubako jende guztiak, ba, jokalariak, eta, bueno, guretzate formazio prozesu horretan, esperientzi, ba, bikaina izango da, eta, bueno, espero dugu, ba, jokalariak, ba, momentu haueke disfrutatzea, eta, ea, ba, bueno, maia honbat ematen dugu, maia batez ere, ea esperientzi horrek, ba, errasten duen, beraien prozesu hori, es, azkenean guke, ba, lesaman, egin nahi dugun lana hori da, es, ezen bat eta, ba, gaztegiago, igotzen diren lentaldera, ba, asko zobeto, es. Jozeu, ez dakitzeo zertakizuen aurkariaren ganean, zaktarreko, es. Ez, ez dakagu informazio bateres, es, bueno, guretzako garrantzitsuena, ba, gure jokalarien formazio hori da, es, badakigu, ba, maia oso altua egongo dela, talde guztiak, seguraski, talde gorrake, izango direla, baina, bueno, guretzako garrantzitsuena, ba, gure lana da, es, eta gure, ba, jokalarion maia ikustea, ba, ba, bueno, horrelako txapeketain garrantzitsu batean, es. Eta, ze talde dauko atletikek, ze egin geinke, zan gure dut, zelan ikusten dozu, ze gure, zuen taldea? Bueno, ba, desere, ba, guke konfiantza asko daukagu, ba, gure jokalarion ganez, ez dakagu, ba, Europan zehar, ze maia egongo den, seguru oso maia altua egongo dela, baina, bueno, guretzat baintzat, ba, lehen zan dizudan bezala, prozesu honetan, ba, bueno, gogotxu gaude, badakigu jokalariak ere, ba, ilusioz betera daudela, eta, bueno, ez predugu, ba, txapelketa, ba, hon bate egitea, eta, ea, gure, benetako maian baten dugunez. Opa, para los dos, vosotros tenéis experiencia como jugadores de primer equipo en Europa compitiendo con Atleti, los dos, es muy complicado que esto se haga desde juveniles, ¿cómo vais a llevarlo para que los chavales no vivan ansiedad, por decirlo de alguna forma? Y luego, otra, si creéis que va a ser más complicado devolverles luego un poco a la tierra en vuestros respectivos equipos, o que simplemente va a ser natural, por lo que hablabas de un proceso formativo. Bueno, en principio, una de las cosas que nosotros intentamos que los jugadores vayan adquiriendo en este proceso formativo para que el día de mañana puedan competir, igual va relacionado con algo que dices tú, ¿no?, de la ansiedad. Nosotros lo llamamos competición, ¿no? Para ello son este tipo de partidos, para ello son este tipo de dinámicas que nosotros creemos prioritarias, ¿no? Que el jugador cuanto antes entre en contacto con esta serie de estímulos, vamos a adelantarle bastante ese proceso formativo que afortunadamente esta competición nos ha dado la oportunidad de tener, ¿no? Por eso te digo que es uno de los objetivos, ¿no? Que el jugador empiece a ser competitivo cuanto antes para que el día de mañana se consiga el objetivo que nosotros que estén en el primer equipo y si puede ser como está siendo ahora, además, a nivel europeo, pues mucho mejor, ¿no? Y la segunda, me preguntabas, Juanma, un poco... Los jugadores que componen ese grupo, esa plantilla, para poder disfrutar estos partidos, yo creo que están ya más o menos acostumbrados en categorías inferiores, suelen ir a selección, suelen jugar competiciones internacionales ya desde muy jovencitos, por lo tanto, además es un grupo de jugadores muy trabajador, muy noble, que en ese sentido no creo que ahí vaya a haber mayor problema. Estamos hablando siempre, Joseba, de lo que es la imagen de club, lo que es el atleti y cómo se trabaja con los chavales, con la cantera, en ese sentido es una oportunidad histórica y muy bonita, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, bueno, es un premio que nos ha traído el primer equipo. Bueno, estamos, pues, felices, ¿no?, de poder competir en la mejor competición y, bueno, ahora con el formato de que los equipos juveniles de los primeros equipos también tienen esa posibilidad, pues, bueno, para nosotros la verdad es que es una ventaja, ¿no?, el hecho de, bueno, de poder medirnos a otras canteras, a otros clubs y ver realmente, pues, en el nivel que estamos, ¿no? Creemos que se están haciendo bien las cosas, pero este tipo de experiencias, pues, bueno, digamos que te va a dar sobre todo información de en qué lugar estamos y, bueno, yo creo que es importante, ¿no?, el hecho de seguir trabajando duro, ser muy exigentes y, bueno, y ver realmente, pues, al nivel que estamos, ¿no? Porque, bueno, nosotros, además de, bueno, de exigirnos mucho, sabemos que, bueno, lo principal para el primer equipo es trabajar con los jugadores del EZAMA para que en el futuro, pues, cuantos más puedan subir, mejor, ¿no? Y, bueno, y en ese proceso, pues, nos ha venido este premio que, bueno, que lo vamos a disfrutar y, bueno, siendo conscientes de que esa exigencia, pues, nos va a hacer, nos va a obligar a dar cada uno nuestro mejor nivel, ¿no? Más allá de testar esto que estáis comentando, Gonchal, hablar de un objetivo concreto de llegar a tal sitio en esta condición es absurdo ahora mismo, ¿no? Simplemente hay que rodar y ver qué pasa, ¿no? Efectivamente. Un poco, si lo que queremos, si el objetivo que queremos conseguir es que el jugador compita a máximo nivel, que se acostumbre, que entre en contacto con esta serie de estímulos, es lógico pensar que cuantos más minutos y partidos podamos jugar en estas condiciones, pues, mucho mejor, ¿no? Por lo tanto, el objetivo es ese, conseguir el mayor número de minutos y de interacción con este tipo de situaciones, pues, para, como te digo, que los jugadores adquieran eso. En absoluto, igual que tampoco se plantea, bueno, nos planteamos ni en Juvenil, ni en el Basconia, ni en el Atleti, ni en este tipo de cosas, porque la prioridad es la que es. O sea, nosotros lo tenemos muy claro en ese sentido. Hay mucha gente que lleva trabajando mucho tiempo con este grupo de jugadores, con los anteriores, con los siguientes, mucha gente, muchos preparadores físicos, mucha gente que está un poco en la misma dinámica y eso es algo que tenemos claro. Es decir, el objetivo es el que es, conseguir a través de esta bondad, entre comillas, que nos ha proporcionado el primer equipo, pues, conseguir que los jugadores cuanto antes estén preparados para jugar en San Mames con nuestro equipo, ¿no? Hola, buenos días. Antes habéis comentado que de los rivales no sabéis nada, lógicamente, pero os hubiera gustado enfrentaros a rivales con, digamos, con mayor nombre. Yo sé que quizá a los entrenadores no, pero a los jugadores, igual, a este grupo les parece poco. No, poco seguro que no. Pero bueno, de todas formas, es una incógnita, ¿no? Porque, bueno, nosotros en torneos que hemos jugado a nivel europeo nos hemos enfrentado a equipos con mucho nombre, digamos, con mucho glamour y, sin embargo, pues han tenido menos nivel que otros más desconocidos, ¿no? Por lo tanto, para nosotros es una incógnita y nosotros lo que queremos ver realmente es el nivel que quedan nuestros chavales en esta competición, ¿no? El ver, pues, bueno, enfrentarnos a diferentes equipos de diferentes países, seguro que con diferentes estilos y, bueno, y todo eso yo creo que va a ser enriquecedor en el proceso de aprendizaje de los chavales para que sean cada vez, pues, mejores, ¿no? Y jugadores más completos. Y este tipo de experiencias, pues, bueno, les va, yo creo que les va a ayudar a madurar el hecho de tener que viajar también, de, bueno, de verse, pues, en situaciones nuevas y, bueno, y esa personalidad que hace falta para jugar en la élite, pues, cuanto antes tengan este tipo de estímulos, pues, yo creo que es mejor para ellos, ¿no? Quizá la dimensión de la competición para ellos comience, bueno, comienza este miércoles, pero cuando se vean en el aeropuerto con el primer equipo, ¿no? Sí, es, digamos, pues, otro paso más, ¿no? En este aprendizaje, el hecho de, pues, bueno, de poder volar con el primer equipo, de, bueno, de vivir experiencias nuevas, pues, todo es enriquecedor, ¿no? Pero, bueno, yo creo que la competición, pues, empieza aquí en el Zama y, bueno, ya te digo, más allá de ver cómo va a ser el nivel de los rivales, de sus diferentes estilos de juego, nosotros, pues, lo que queremos es fijarnos en los nuestros, de ver realmente cuál es, al nivel que estamos y, sobre todo, pues, cada jugador, pues, cómo, digamos, cómo afronta esta nueva experiencia y, bueno, y seguro que sacamos mucha información, ¿no? A nivel individual en cada jugador y también, pues, a nivel colectivo, ¿no? Porque, bueno, es verdad que todos entre ellos se conocen mucho, pero, bueno, también habrá jugadores de diferentes equipos y el poder, digamos, complementar y hacerlos jugar en equipo, ¿no? Eso te iba a preguntar y es la última por mi parte, si esto es el equipo que tú entrenas o está reforzado con chicos del Baskonia, del Viva Athletic... Sí, bueno, la idea es que para esta competición, como tan exigente que va a ser y tan importante, pues, poder, digamos, mezclar jugadores de esos dos equipos, ¿no? ¿Y qué idea tenéis en los seis partidos que vais a disputar? ¿Dar minutos a la mayoría de jugadores o buscar el bloque más competitivo? Un poco hilándolo con lo que venimos hablando desde el principio, ¿no? Nosotros tenemos ahí un grupo de jugadores, creo que se puede hacer una primera lista de 20 y luego 18 convocados, lo normal es que todos esos jugadores puedan adquirir el máximo número de minutos. Evidentemente, habrá que jugar con repartir minutos, sobre todo repartir también cargas, pero sí es cierto que dentro de... yo creo que ya se ha hecho, en ese sentido ya está hecha una preselección, esos jugadores lo que intentaremos es que tengan el máximo número de minutos, como te decía, de interacción con esa situación que el día de mañana les va a ser a ellos más común ya el día a día, ¿no? En ese sentido, Joseba, ¿qué planteamiento hacéis? ¿Se prioriza todo en la Yacht League pensando en el fin de semana? No sé, por ejemplo, hay un caso especial, el de Jurgi, ¿no? Que está con el Loadretti, yo no sé si se prioriza esto sobre el resto de... No, ya te digo, la prioridad al final es que el jugador sea cada vez mejor, ¿no? Y bueno, y ver un poco el nivel de exigencia, la carga de minutos y bueno, nosotros lo que queremos es que al final aprendan de todas las situaciones, ¿no? Pero bueno, para nada nos vamos a volcar en una competición, digamos, dejando otra de lado. Todos los partidos son importantes, no solo los partidos, sino la exigencia diaria que tienen ellos, entre ellos, porque todo tipo de ejercicios que hacemos entre nosotros, pues al pedirles el máximo a cada uno, pues bueno, al final ahí está tu mejora, ¿no? Cuanto más grande sea la posición que tengas, pues más te tienes que esforzar, y eso te va a hacer ser cada día mejor, ¿no? Y yo creo que esta oportunidad la verdad es que es muy buena para, bueno, esa exigencia que vamos a tener a nivel europeo, pues les obliga a exigirse más y bueno, y eso digamos que va incluso a adelantar un poco el periodo de aprendizaje y eso es lo que queremos, ¿no? Porque bueno, de aquí en adelante y bueno, en vistas al fútbol de élite, la exigencia es máxima y por lo tanto tenemos que dejarles lo más preparados posibles para el día de mañana, ¿no? Jago, no sé si se puede hacer una pregunta sobre el primer equipo, el debut de la Champions. Muy bien, si no hay nada más, es que el casco, gracias Nico por preguntar. ¡Gracias!